La emergencia hídrica está basada en dos aspectos. Uno, obviamente los niveles actuales del río, que obviamente ya tenemos algunos sectores fuera de los anillos de defensa que están teniendo problemas y obviamente ya también hay evacuados. Pero la otra es el contexto general, que está basado fundamentalmente en lo que es el fenómeno del niño, en donde todos los indicadores muestran que ese fenómeno se va a mantener al menos por entre 4 a 6 meses. Esa situación, obviamente, aproximándonos a la etapa de lluvias, digamos, normales, que las mismas obviamente prevén estar por sobre lo normal, generan, digamos, la preocupación tanto del intendente como del gabinete para tener las herramientas administrativas y obviamente de gestión para poder tomar las medidas necesarias en el momento y en los lugares correspondientes. Los evacuados que están ubicados a la vela de la Ruta Nacional 168, ¿van a ser reubicados en otro lugar cercano? Con el doctor Poletti, que estuvimos recorriendo el día de ayer y obviamente buscando, digamos, alternativas, creemos que es conveniente, digamos, reubicarlos por dos cuestiones. Uno, la seguridad propia de las personas que están ubicadas ahí, ya que el movimiento del tránsito y obviamente las otras actividades generan, digamos, problemas, digamos, a ellos mismos, sumado a, digamos, que todavía no tienen todos los servicios, digamos, completos. Nosotros pensamos en replicar, digamos, situaciones similares a lo que se hizo en el 2016, con lo cual estamos buscando, digamos, el lugar de un nuevo lugar de asentamiento para poder, digamos, disponer todos los servicios esenciales para una calidad, digamos, de vida, digamos, lo más aceptablemente posible. ¿Ese lugar podría ser las inmediaciones del camino de acceso alto verde? Creemos que sí, porque ya se ha replicado en ese momento, tiene cotas altas y nos permite no solamente, digamos, contar con una accesibilidad mucho más segura, sino que también nos permite tener agua y luz que ya, digamos, los tendidos estaban previstos desde el año 2016. ¿Qué pasa si las personas no se quieren ir del lugar donde están ahora? Todo el área de desarrollo social va a estar trabajando a los efectos justamente de buscar, digamos, un punto de equilibrio y como dice el doctor Poletti, digamos, tratar de trabajar en conjunto la solución para que, obviamente, la solución sea la mejor.